Sí, hoy vinimos aquí a despedir los restos del comandante y es un día muy triste, no sólo para el pueblo cubano sino creo que para el pueblo del mundo entero. Se ha ido un líder que ha hecho y ha marcado un hito en la historia no sólo del pueblo cubano sino del mundo. Significa todo, yo nací en el año 63 con la revolución y toda mi vida la he hecho con él, con él al frente nos guió, nos enseñó a pensar, nos ayudó, nos dio mucho. Gracias.